Las autoridades ucranianas han acusado a las tropas rusas de bombardear una sala de maternidad de un hospital de Zaporilla en el que un bebé recién nacido habría fallecido. El jefe de la Administración Estatal Regional de Zaporilla, Alexander Staruk, ha informado esta madrugada de que las tropas rusas habrían disparado enormes cohetes contra una pequeña sala de maternidad del hospital de Vilnius. La alerta aérea se inició en la región alrededor de las dos horas, mientras que el ataque se produjo media hora después. Por otro lado, las autoridades de Ucrania han denunciado la muerte de dos personas en un ataque ejecutado por el ejército de Rusia contra la ciudad de Kupyansk, situada en la región de Kharkov, y han detallado que los proyectiles han alcanzado un edificio residencial, una escuela y un centro médico. El jefe de la Administración Militar Regional de Kharkov ha apuntado que el ataque ha tenido lugar en torno a las 7.40 horas y ha señalado que el edificio residencial alcanzado tiene nueve plantas. Asimismo ha apuntado que dos personas han resultado heridas, una de las cuales ha sido hospitalizada.